Sangre, sangre vida, sangre, sangre muerte. Todas mis sangres, con mi suerte, salgo a pasear, con el tren del tiempo. Por estaciones, me lleva el viento. Oh, suena el reloj, se oye en campanas, llegó el tiempo. Tocar mi puerta y me despierto, abro mis ojos, mis labios rojos. Es como fuego y con ello todo lo tieso. Yo aflojo y ya no me enojo, al miedo lo he dejado. Patojo y está quemado, tosado. Arraray, no es peligroso. Con mi fuego se has fumado, en un danzante transformado. Arraray, no es peligroso. La puerta abierta, se ha roto la placenta. Aire fecundo me alimenta, llena de vida, se eleva el sol. Me doy un rol, cuidado mundo, que de culo aquí voy. Salgo al revés, sin estrés, estiro mis pies. Mi estilo es tomarme el tiempo y ya van saliendo. Brazos y cara, ojos sonriendo. Tomarme el tiempo y va amaneciendo. Runa y piraña, mundo pariendo. Y yo digo... Bus, 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 bus. No, 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 no. Por estaciones, me lleve el viento. Najo en primavera, voy floreciendo. Y volverán fruta creciendo. Madura otoña y yo me desprendo. Le caigo al cielo, caigo al infierno. Y así yo llego a estación invierno. Y ahí con las flores yo voy muriendo. Y ahí con las flores yo voy naciendo. Y ahí con las flores yo voy naciendo. Y ahí con las flores yo voy muriendo. Y ahí con las flores yo voy naciendo otra vez. La lубita es muy buena. Y ahí con el suputa es más estábamos. Cortando el梅nado.